de la persona que enterró el tesoro o escondió el tesoro. La otra persona es aquella persona que en la necesidad, en la desesperación, pida a algún ser que le dé o le ayude con este problema. Normalmente siempre es dinero. Entonces este ser le va a presentar frente a él esta flama de fuego, el cual tiene que ir hacia ella y desenterrar el tesoro. Solo que este tesoro va a tener una maldición. Es un tesoro que está maldito. En estas historias que se han platicado, no nos han dicho cómo poder identificar cuál flamita es la del familiar y cuál es la del tesoro maldito. Entonces mejor preferimos mantenerlo así, que se quede ahí enterrado, que siga ahí hasta la eternidad para no adquirir una maldición en nuestra vida. Cuando practicamos tipo de historia, no la hacemos con la atención de que ustedes vengan a Milpalta, pasen por todos los terrenos, y si ven una flamita, vayan y empiecen a buscar tesoros, porque nos podemos meter en bastantes problemas, porque aquí en Milpalta los terrenos son comunales y hay lugares que también son terrenos equidadarios. Ahorita aquí a mi mano derecha, mano izquierda suya, ahí al fondo, vamos a ver una imagen que es muy representativa de Milpalta. Cuando buscan Milpalta en internet, va a aparecer esa imagen que se encuentra ahí al fondo. ¿Alguien sabe qué es? El Teutlí, ¿qué es el Teutlí? Un volcán, es un volcán extinto. También se le conoce como un punto trino o una mojonera natural. ¿Alguien sabe qué es una mojonera? Sí, cuando el dinosaurio... Un límite, exactamente. El Teutlí es una mojonera natural que divide, o es el límite, de tres alcaldías, que son Milpalta, Xochimilco y Tláhuac. Pero, se encuentra más del lado de Milpalta, entonces este volcán nos pertenece a los de Milpalta. Si traigo gente de Xochimilco y de Tláhuac, nos emocionan, este volcán es de nosotros. Nos pertenece a los de Milpalta. También tenemos aquí una historia de este volcán. Yo creo que todos hemos escuchado la historia o la leyenda de los volcanes de Popocatépetl e Istasiu. ¿Se han escuchado? Bueno, aquí en Milpalta tenemos una que es nuestro personaje principal.